Reggaeton con ciencia bebé ey 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 te voy a pegar un pinche puto cojidon rata tata en mi riata 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 la agarro del cuello la ahorco y le encanta ey rata tata 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 ay rata tata 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 la agarro del cuello la ahorco y me encanta ya llego el feo el que no te excita pero que te coge en la primera cita ay no dure porque estas rica pero por mi cotorreo voy a hacer que tu repitas no dejes que te cuenten pa traña a mi solo me mide como dos wits y arañas te pongo en posiciones extrañas de aqui vas a salir y sin uñas ni pesta si la subo se la bajo y me la perreo me la llevo al piso y me la toito reo si la subo se la bajo y me la perreo me la llevo al piso y cojidon se la subo y se la bajo se la subo y se la bajo y me la perreo al piso te voy a pegar un pinche puto cojidon rata tata en mi riata 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 la agarro del cuello la ahorco y le encanta Me agarro del cuello, me ahorca y me encanta